...colegio de ingenieros técnicos de informática denuncia un nuevo delito de Begoña Gómez, intrusismo profesional. Señor Jara, esta mujer, yo no sé, presuntamente ha podido coger y pervertir varios artículos del Código Penal. Ya está imputada por dos delitos, ahora se le puede imputar por otros tres más y otro que sería intrusismo profesional. La ignorancia es muy osada, don Jesús, y la sensación de impunidad, inmunidad con la que se han sentido que hasta ahora realmente les ha salido todo casi gratis. No han perdido las elecciones, han montado un gobierno con lo peor de cada casa, siguen gobernando, mantienen al ministro del Interior, mantienen a Tezanos, mantienen... En fin, han colocado contra viento y marea al presidente del Banco de España, aunque parece que hay desencuentros ya con el ministro Cuerpo y el presidente del Banco de España Escrivá. En fin, incluso hoy el país les da malos augurios electorales, pero no sabemos si fuera parte del engranaje, ojo con Indra, que intervienen los procesos electorales de esta magnífica nación. Bien, sí, no, o para que se fíe el idiota del votante del centro de derecha español diciendo, esto está hecho, cinco puntos y Begoña cayendo, ole, venga, vamos... Pero cinco puntos no es nada como estar patio. Cinco puntos ni siquiera cuando son una ceja, que son muchos puntos. O sea, porque además no me lo creo, porque lo dice Prisa, que son socios naturales de este contubernio narcoterrorista. Entonces, sinceramente, en fin, o sea, les ha salido muy barato todo esto de momento. Este es un primer paso, sin quitarle mérito, por favor, a ninguno de estos magníficos letrados que desde la sociedad civil, ojo, no desde la política, que es un contrapunto muy importante, desde la sociedad civil como esta empresa, como tanta gente buena haciendo su trabajo, como yo mismo, haciendo lo que podemos hacer en nuestros dos, tres metros cuadrados. Pero es que de momento les ha salido muy barato. Y entonces hay que insistir, hay que perseverar en el bien, hay que hacer las cosas bien, hay que ser decentes, no hay que tener muertos los armarios, porque cuando tienen muertos los armarios, eso se convierten en la hipoteca que utiliza el mal para desplazar el bien del eje de trabajo en el que vas. Y eso es muy importante. En fin, se sienten impunes, se sienten inmunes, hoy un poco menos que ayer, pero hay que seguir trabajando mucho. Señora Montero, estamos hablando de que es una nueva denuncia por un delito de intrusismo profesional. ¿En qué? Pues que los ingenieros lo dicen claramente, porque ya no tienen una habilitación profesional para desempeñar ninguna labor que tenga que ver con la tecnología. Entonces, claro, Obegoña era una maxi-ingeniera, cosa que no es, porque ya lo sabemos, porque no tiene titulación académica. Y realmente los ingenieros es normal que estén molestos y que además cualquier presunta delito y irregularidad que observen en cualquier persona ajena a este campo profesional, lo normal es que lo denuncien. Eso por una parte, a lo que dice nuestro doctor sí que es cierto y me ha dado mucho que pensar el auto de hoy también de la audiencia provincial, que desde luego vuelvo a felicitar a Teori, como dice, las acusaciones populares hacen un magnífico trabajo. Y fijaos que dice todo el tiempo, los testigos que fueron a declarar ante el juez peinado y los imputados no han dado información nueva al caso. Y claro, al final dices, bueno, pues entonces en este país con negarlo todo ya está. Porque si luego la audiencia provincial recoge que nadie ha dicho nada nuevo, claro, ¿cómo va a decir algo nuevo si se ha negado a declarar la mayoría o están tirando balones fuera o tratan de cargar los unos contra los otros? Es decir, es como un sistema tan rocambolesco que al final el gobierno socialista nos está enseñando a los ciudadanos a decir, bueno, pues a partir de ahora todos vamos a negar la mayor en todo, porque así ya cuando quieran recoger tus declaraciones no habrá nada nuevo que aportar. Y esto me parece muy importante también lo que señala hoy este auto, ¿no? Négalo todo o no hables de nada si no existe, ¿no? No sé si Javier está de acuerdo, pero eso me ha llamado también poderosamente la atención. Vamos a ver, bueno, tres cosas, por ir por orden. En primer lugar, que es verdad que las acusaciones, pues bueno, están haciendo su trabajo, pero este trabajo en gran parte viene porque hay medios de comunicación como este, como el Instituto TV, como el Cierra Digital, que sacan una serie de información que nosotros simplemente, bueno, pues con esa información lo articulamos legalmente, bueno, pues a través de querellas. Es verdad que hay parte, sinceramente, que el equipo de investigación de Actuir ha sacado, pero la inmensa mayoría viene de otros medios como los vuestros que no viven de subvenciones públicas. El primer elemento. El segundo elemento, el tema del intrusismo profesional, en la querella nuestra del software ya iba incluido ese delito. ¿Por qué? Porque ella firma los pliegos de prescripciones técnicas del concurso, que luego supone adjudicar a Deloitte el contrato de 60.000 euros para terminar la base de datos que habían empezado Google, Telefónica, etc. Ahí comete dos delitos. Primero, firmar los pliegos técnicos sin tener autorización, según el famoso informe de transparencia de la Comunicación, y luego el intrusismo. Exacto, sin tener la titulación. ¿Qué puede ocurrir? Que los pliegos no los haya redactado ella, sino a lo mejor Deloitte, y los firma ella para tapar a Deloitte, pero entonces es que a Deloitte no se le podía haber adjudicado el contrato, porque no se puede adjudicar el contrato a una empresa que es quien hace los pliegos técnicos. Entonces, ahí hay algo que habrá que aclarar, pero claro, aquí como todo el mundo llega al juzgado y mienten, o callan, mejor dicho, porque claro, la cuestión es que existe un contrato previo de Deloitte, contrato menor, que aparece de manera muy nebulosa, no aparece entre los grandes contratos que se publican en transparencia, sino tangencialmente en la Complutense, en un listado de contratos menores, aparece un contrato que casualmente termina, un contrato menor, termina el día en que se firman los pliegos. Entonces, ¿qué suena a que contrataron a Deloitte para hacer los pliegos técnicos? Bien, esto es a lo que suena, que eso habrá que ver en la investigación. Bien, y tercera cuestión, que la sociedad lo que tiene que tener muy claro son varias cuestiones. Cuando España se encuentra, o se ha encontrado históricamente en situaciones como esta, solamente hay una salida, que cada cual cumpla con su deber. Punto, no pensemos en las grandes luchas contra la revolución, de yo me voy a enfrentar al gobierno. No, 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 nosotros no podemos enfrentar honestamente al gobierno, podemos influir en nuestro entorno. Yo, sinceramente, yo vengo de una matriz contrarrevolucionaria, y yo siempre digo, la contrarrevolución hay que hacerla en casa, es decir, hay que hacerla en el entorno natural que uno le rodea. Y si cada cual cumple con su deber, y me voy a poner un poco místico, para los televidentes, en fin, que sean católicos, cuando la Virgen se aparece en Fátima y hablan los niños de los sacrificios y tal, luego más adelante se aparece, la Virgen tiene, bueno, pues unas comunicaciones con Jacinta, y Jacinta hacía unos sacrificios tremendos, y le dice, le dice a Nuestra Señora, no, no, si yo no pido esos sacrificios. Y dice, ya, ¿y qué sacrificios son los que tenemos que hacer? Dice que cada cual cumpla con su deber de Estado. Es decir, en 1917, que un padre ejerciera de padre, un maestro de maestro, un abogado de abogado, un juez, un médico de juez o de médico, el cumplir con su deber de Estado ya era un sacrificio inmenso para hacer frente a ese mal que estaba invadiendo al mundo. Entonces, cada cual lo que tiene que hacer es estar en su puesto, como ha dicho él, en los metros cuadrados que nos rodean, y así iremos adelante. Si pensamos en los grandes proyectos de ir contra las cabezas, tal, y aquí la ventaja que tenemos desde Actuir, bueno, pues gracias a Nacho Alsuaga, que fundó Actuir, es que nosotros no somos guerrilleros, que vamos por libros. Hay detrás un grupo de gente muy grande, tenemos un apoyo social cada vez mayor, y eso nos permite seguir adelante, porque si no, si esto fuera de una acción mía o del equipo legal de Actuir, pues bueno, pues te pueden amenazar, te pueden coaccionar. Todos sabemos que a Miguel Bernal le intentaron agredir hace dos semanas, iba por la calle y le intentaron agredir. Esto no se cuenta cuando Actuir, hace dos meses, presentamos un escrito a la juez de Cana, cuando Begoña Gómez quería ir rodeada de medidas de seguridad, yo presenté un escrito en persona diciendo, oiga, que aquí los que necesitamos protección somos nosotros, que conocemos la historia del PSOE, que el PSOE ha dado golpes de Estado, que el PSOE montó checas, donde a la gente que era discrepante ideológicamente la maltrataban y la acababan asesinando, o sea, ese era el tema, la torturaban. Bien, pues lo estamos viendo que vienen a por nosotros. Ahora, que cada cual se mantenga en su puesto, y sinceramente yo, como tengo ideas religiosas, ya habrá un juicio donde no engañaremos al juez, que nos premiéramos castigar en función de lo que hagamos cada cual. Y perdón, que parezca un telepredicador, pero es que hay a veces que la gente tiene que ir a lo fundamental, si no nos perdemos en detalles de caducidad, que nadie se va a acordar dentro de un año a lo mejor de este tema. Yo siempre digo, Javier, que cuando los malos ganan es porque los buenos no hemos hecho el trabajo. Exacto. Decía de Munburg que la única manera de que el mal triunfe es que las personas buenas no hagan nada. Y es un poco, en fin, refrendando un poco la tesis de don Javier y de doña María. Algo que vengo repitiendo porque me, en fin, considero que es muy relevante. Desde el punto de vista jurídico, las cosas hoy pintan muchísimo mejor, gracias al magnífico trabajo de muchas personas. Aquí hay algunas de ellas. Pero en lo político, ahora, con el estallido de The Economist, un titular que también ha lanzado hoy en la misma línea The Times, por primera vez están empezando a pasar factura política a este gobierno, en fin, marxista, dictador, al final, de tiranos. Este gobierno de tiranos. Pero hasta ahora, lo político le haya salido gratis. Es decir, estamos hablando de que el Partido Popular, como principal fuerza del centro de derecha español, 8.2, 8.3 millones de votos. Y lo he dicho en este programa y en algún foro más, 7.9 millones de chapotes. Estamos hablando de hace poco más de un año. Bueno, pues, políticamente, el electorado del PSOE ha seguido impertérrito hasta hace bien poco. Entonces, políticamente, hay que hacer, que no es a lo mejor nuestra labor, como opinadores públicos, como analistas de nuestra realidad, pero, desde luego, también es la de los grupos que cobran, viven, para, por, oponerse, por definición, y controlar al gobierno de la nación. Y es que, hasta ahora, políticamente, es que apenas hemos arañado un poco la superficie. Y eso me parece muy preocupante.